La verdad que es una enorme alegría para todo el equipo de la Defensoría. Se da en el marco de las Cátedras Abiertas para la Promoción de Derechos que venimos haciendo desde el 2016, con la intención de difundir la cultura de la solidaridad. Bueno, desde muy temprano llegó la idea, ¿cómo va a ser la jornada? Contando un poco. Es una jornada con colegios de Pilar, abierta, participativa, en donde él va a explicar su experiencia en esto, en la difusión, en la promoción, en la defensa y en la restitución de derechos, fundamentalmente a los sectores más vulnerables, buscando que a través de su experiencia logremos formar líderes comunitarios que de alguna manera repliquen la experiencia que él ha llevado adelante desde Red Solidaria. Nos comentaba recién que esto de las charlas con los más jóvenes también es una parte fundamental y es algo que también se está buscando desde la Defensoría, tratar de ir fomentando con los más jóvenes para el trabajo de los barrios. Sí, permanentemente nosotros trabajamos en estas dos funciones. Por un lado lo que tiene que ver con las quejas y los reclamos, con la elaboración de expedientes, de resoluciones, que es la tarea fundamental de la Defensoría, pero también a través de estas actividades de difusión, de promoción de derechos, que también es una función de la Defensoría y es la que nos permite hacerle mayor difusión. En la otra, por supuesto, hay involucradas personas, sujetos que están padeciendo distintas problemáticas y nosotros por una cuestión de buen tino decidimos esa parte de la Defensoría, no difundirla, no publicarla por respeto a las personas que están padeciendo determinada problemática. Pero esta que tiene que ver con, insisto, la promoción, la difusión y la defensa de los derechos, nos permite justamente compartirlo con ustedes. Si hablamos de solidaridad en la Argentina, pensamos en Juan Carre. ¿Es un empuje para todos estos chicos que tienen que seguir un poquito su legado? Tenemos que entender que se trata de una persona, de un argentino que ha sido propuesto muchísimas veces como premio Nobel de la Paz y que realiza un trabajo invaluable junto con un gran equipo, fundamentalmente asistiendo, acompañando y denunciando situaciones de vulneración de derechos. ¿Lista no es la primera charla que realizan? Ya han realizado varias y con la intención de seguir sumando figuras importantes también. Lo vamos a seguir haciendo. La verdad es que también sentíamos que esta era una cuestión que le faltaba a Pilar, que personas representativas de distintos ámbitos no venían y afortunadamente en este marco desde la Defensoría nos están visitando. Obviamente es gratificante para nosotros, pero entiendo también para todos los vecinos de Pilar. ¡Gracias!